Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy vamos a continuar con el tema del rompimiento espontáneo de la simetría. En la clase anterior vimos un poco cómo se genera el mecanismo, cuál es la motivación detrás del mecanismo, en el sentido de que tenemos una simetría, o sea, nuestro laranjiano tiene algún tipo de simetría, y a través del potencial escalar, esa simetría se rompe debido a que nuestro vacío, o el estado de mínima energía del potencial, ahora es distinto, y en ese estado de nuevo mínimo de mínima energía, esa simetría ya no es parte del laranjiano. Entonces en ese sentido hemos obtenido un proceso donde teníamos una simetría original, que a través de que el vacío ha cambiado, o sea, el estado de mínima energía se ha desplazado con respecto al caso original, la simetría ya no es parte del set de simetrías que tiene el nuevo laranjiano, o sea, el laranjiano que se expande en torno al nuevo vacío. Entonces, eso es uno de los elementos clave para poder entender lo que es el mecanismo de Higgs, y por qué es tan importante en el caso del modelo estándar, ya que es el mecanismo para generar masa a todas las partículas fundamentales que aparecen en este modelo. Entonces tenemos que ver cuál es la simetría del modelo estándar, qué se rompe, y cómo se rompe, y de dónde obtenemos la masa. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo distintos aspectos de esto. Ahora nos vamos a centrar en el caso del rompimiento espontáneo de la simetría, o de este mecanismo, pero en vez de tomar una simetría discreta que tomamos en la última clase, vamos a tomar una simetría continua, una simetría local, o sea, una simetría, sí, claro, local, porque vimos el caso de una simetría discreta, y de una simetría global, continua, una U1 global. Ahora vamos a irnos al caso de una simetría U1 local, y vamos a ver qué implica eso para las partículas de nuestro entorno, ya que, en el caso de una simetría global U1, lo que vimos es que nuestro campo escalar complejo ahora está expandido en dos partes, una parte que es un campo escalar real, con masa bien definida, porque antes nuestro campo escalar complejo, al tener el término mu cuadrado, estar en un contexto que es una masa negativa, entonces era una masa mal definida, ahora tenemos, después del rompimiento espontáneo de la simetría, que tenemos que la masa de nuestro campo escalar real es bien definida, y aparte aparece un campo escalar, que en la parte imaginaria, que se le denomina, que es un pseudoescalar, pero además se le coincidiera como un bosón de Nambu-Golston, que son partículas sin masa, y que nacen debido al rompimiento espontáneo de la simetría. Entonces esos mecanismos similares, los vamos a ver representados en el caso de una simetría U1 local, que es lo que vamos a ver ahora, o sea el electromagnetismo, en el contexto del rompimiento espontáneo de la simetría, y vamos a ver cuáles son las implicaciones. Muy bien, vamos a eso, vamos a compartir pantalla, y comenzamos. Muy bien, entonces, tenemos que, cuando consideramos una simetría de Gage, o vale decir una simetría U1 local, con bosones de Gage, o sea con campos vectoriales, que transforman con la transformación de Gage, como hemos visto varias veces en el curso, nosotros básicamente vamos a tener que el laranjiano, que respeta esta simetría, en nuestro contexto, va a venir dado por el laranjiano del QED escalar, que quiere decir que son el término de derivadas covariantes, módulo cuadrado, o sea de mu grande, fi conjugado, de mu fi, donde la derivada covariante, está indicando que hay una parte que depende del espacio-tiempo, y otra parte que depende de nuestro campo vectorial, en este caso el fotón, por otro lado tenemos, la parte que depende del electromagnetismo, que es los términos cinéticos del electromagnetismo, que es menos de un cuarto de F1UF1U, pero a diferencia del caso de QED escalar, que vimos en su momento, nosotros vamos a modificar lo que es el potencial escalar, a un potencial escalar, que nos va a permitir realizar el mecanismo que vimos la última vez, el mecanismo del rompimiento espontal de simetría, para esto necesitamos introducir un potencial escalar, donde este potencial escalar, que está aquí, viene un término que es menos mu cuadrado, por fi módulo cuadrado, más lambda, fi módulo cuadrado al cuadrado, o sea, módulo a la cuarta, de nuestro campo escalar. ¿Cuál es la gracia de este laranjiano que está acá? Como hemos visto muchas veces, este laranjiano nos va a permitir, o sea, podemos ver a simple vista que, ya sea, esta primera parte satisface las transformaciones U1 local, esta parte satisface de la simetría de Gage, y de la parte del potencial escalar, nosotros ya sabemos que el término de masa, cuando antes teníamos m cuadrado, y módulo cuadrado, este término satisfacía las transformaciones U1, y por supuesto, este término también las pasa a satisfacer, ya que es módulo a la cuarta. Entonces cualquier transformación de fase que hagamos sobre nuestros campos, va a seguir siendo, este término va a seguir siendo invariante, no va a cambiar. Entonces en este sentido, de esta forma podemos ver que este laranjiano, a pesar de que tiene un potencial escalar, que no es lo que vimos en su momento con el QE de escalar, es un laranjiano que satisface las simetrías, las transformaciones U1, y por lo tanto, es un laranjiano que es invariante. Entonces, nuestro laranjiano ahora tiene esa simetría, donde es esa simetría la que vamos a intentar romper a través de que el vacío, o vale decir, el estado de mínima energía, el mínimo del potencial, ya no corresponde simplemente con phi igual a cero, sino que se tiene que mover debido a que el potencial, el mínimo del potencial, se encuentra en otro lado, no en el origen del campo. Bien, eso significa que, como vimos anteriormente, vamos a tener que nuestro campo escalar, tal vez lo voy a expandir un poquito, entonces nosotros tenemos que el laranjiano del QE de que estamos viendo ahora, tenemos nuestras derivadas, menos mu cuadrado, si con jugado phi, menos, más, con las lambdas, si con jugado phi, al cuadrado, menos un cuarto, f en un u, f en un u, y si se acuerdan, para poder encontrar el mínimo del potencial, necesitamos minimizar lo que es el potencial, nosotros tenemos aquí que nuestro potencial, o el potencial escalar, que son solo los términos que dependan de los campos escalares, tiene que, es en este caso, menos mu cuadrado, phi con jugado phi, más lambda, phi con jugado phi, al cuadrado, y para que nuestro potencial se encuentre en un mínimo, necesitamos que la derivada de nuestros campos, evaluado en un cierto valor, que le vamos a llevar el valor de expectación del vacío de ese campo, tiene que satisfacer estas condiciones, estas condiciones, que significa que es un punto extremo, más las condiciones relacionadas con el, que este término, que es la segunda derivada, sea mayor que cero, y lo mismo, con eso que está ahí, de esa manera aseguramos que es un punto extremo, o sea que tiene derivada de igual a cero, y además, que es cóncavo, de tal manera que nos encontramos en un mínimo, y por lo tanto, es un vacío que satisface la primera regla, que es el mínimo, que será el mínimo del potencial. Muy bien, con esas condiciones, lo que habíamos obtenido es que podíamos expandir, o vale decir, describir el lagrangiano en términos de nuestro nuevo vacío, que en este caso, quiere decir, que nuestro campo escalar antiguo, es básicamente, el valor de expectación del vacío, más, un nuevo campo escalar, que gira en torno a ese valor de expectación del vacío, y habíamos visto también que, este campo, al ser un campo escalar complejo, lo podíamos separar, en una parte real, y una parte imaginaria, de tal manera que, básicamente, nuestro campo escalar, original del lagrangiano que teníamos, antes del rompimiento del ponteño de simetría, lo podíamos escribir como, dos campos reales, uno que es la parte real, y uno que es la parte imaginaria, y a este se le conoce como pseudoescalar, y a este se le conoce como campo escalar, de tal manera que, todo nuestro lagrangiano, ahora va a tener un término extra, aparte habíamos considerado, que, como, la simetría, del caso, U1, nos iba a generar, que nuestro potencial, está más o menos, visto desde arriba, como lo había dicho la vez pasada, tenemos, la parte real de phi, la parte imaginaria de phi, perdón, la parte real de phi, nosotros habíamos visto que existía un set de soluciones, que se encontraban sobre un anillo, sobre un círculo, una circunferencia, con radio, raíz de un cuadrado partido por dos lambda, los cuales son todos el mínimo del potencial, o sea, hay una familia de soluciones, donde esas familias de soluciones están conectadas por una rotación, entonces habíamos tomado que, por simplicidad, íbamos a considerar que nuestro valor de expectación del vacío se encontraba en el eje real, y en torno al eje real, nosotros hacíamos, si existía sobre este, el campo sigma, ahora en menos sigma, bueno, perdón, el sigma es el real, en torno a este, las perturbaciones, sobre este, va a existir el campo sigma, y en el eje imaginario, perdón, el campo, de ahí salen esos dos términos, de ahí salen estos dos términos que están acá, entonces ya sabíamos que, este término, me falta aquí un, para que quede consistente con la nación, aquí por la nación, entonces, sabíamos que con este, con este nuevo campo, nuestro larangiano, estaba en el mínimo del potencial, las masas de las partículas, estaban bien definidas, por lo menos las masas, las partículas escalares, estaban bien definidas, pero, ahora, el hecho de que nuestro campo escalar, se encuentre desplazado un poco, debido, a que el mínimo del potencial, ya no se encuentre en el origen, va a implicar, que vamos a tener que estudiar, qué le sucede, por ejemplo, a las derivadas covariantes, ya que eso no lo habíamos visto, en el ejemplo anterior, cuando lo vimos, para el caso U1 normal, U1 sin, sin rompimiento, bueno, este que está acá, el larangiano que está acá, las derivadas, no eran derivadas covariantes, eran derivadas solamente, del espacio-tiempo, y por lo tanto, como en la derivada covariante, aparece, el campo AMU, el campo del fotón, vamos a tener que ver, cuál es el impacto, de haber hecho esta traslación, sobre esos términos, entonces, en ese caso, en este caso, las derivadas covariantes, que tenemos acá, si se acuerdan, simplemente, los términos de MU, más IQAMU, FI conjugado, después de MU, menos IQAMU, FI, que son cada uno de los términos, entonces, si hacemos los términos cruzados, hacemos todos los términos, nos va a aparecer, por un lado, la doble derivada en FI, IQAMU, por FI conjugado, de MUFI, FI conjugado, de MUFI conjugado, etcétera, y el término, que es Q cuadrado, AMU, AMU, FI conjugado, FI, pero esto está escrito, en términos de FI, no está escrito, en términos de, ya sea, ETA, ETA, que está ahí, o FI, más I veces, CHI, falta expandirlo, en nuestro nuevo vacío, en torno a nuestro nuevo vacío, con nuestros nuevos campos, bien, eso va a implicar, de hecho, lo vamos a hacer aquí más, con calma, eso va a implicar, dos cosas, por ejemplo, tenemos la derivada FI, conjugado, la derivada FI, conjugado, que está ahí, y ya sabemos que son los dos términos, que habíamos dicho antes, rápido, más I, Q, AMU, MÁS, un cuadrado, AMU, AMU, y conjugado FI, creo que no me equivoco en ningún signo, no, está bien, entonces, lo que hay que hacer, como le habíamos dicho, como estaba diciendo, es que, nuestro campo escalar, va a ser ahora, un medio, o sea, uno partido la raíz de dos, de FI, del valor de expectación del vacío, que es el mínimo de potencial, más, nuestro campo sigma, más, IBS, en nuestro campo chi, nosotros ya habíamos visto anteriormente, que esto que está acá, no lo afecta, o sea, esto, simplemente la derivada coherente, cuando actúen sobre el término, que pertenece, que depende del valor de expectación, nos va a dar cero, de mu, cuando sobre B, nos va a dar cero, en ese sentido, entonces, vamos a ir viendo, qué va pasando con los distintos términos, entonces, uno de los términos que queremos analizar, es este que está acá, ¿Qué va a pasar con ese término que está ahí? Ese término, en principio, el, Q cuadrado, a mu, a mu, fi conjugado fi, que tenemos acá, si lo expandimos, y solo nos quedamos con los términos, que dependen del valor de expectación del vacío, porque si se dan cuenta, esto va a ser, Q cuadrado, a mu, a mu, fi conjugado fi, que es esto, módulo cuadrado, eso quiere decir, que es, un medio, al cuadrado, más, Q cuadrado, y ahora, si nos damos cuenta, de si expandimos esto que está acá, a su vez, ese término, va a ser simplemente, un medio, el cuadrado, más, dos veces, BF sigma, más, sigma cuadrado, más, chi cuadrado, ¿Ya? Acá, uno de los términos que es importante, que es importante, es, este término que depende del B, ya que, primero lo separamos, entonces nos va a quedar, Q cuadrado, partido por dos, a mu, a mu, B cuadrado, más otros términos, que van a depender de los campos, digamos que el primer término, es el único que depende, del valor del vacío, del valor de expectación del vacío, del campo fi, ¿Qué implica eso? Si se acuerdan, que el campo, que el valor de expectación del vacío, tiene que ser un término, que es, homogéneo, en el espacio, tiempo, o sea, homogéneo, constante, de que no cambien el tiempo, entonces, este término que está acá, va a tener una implicación, súper grande, porque, debido, a que, el valor de expectación, el B, es distinto de cero, debido al, que el potencial, el mínimo del potencial, ya no se encuentra, en el origen, sino que se encuentra, trasladado, una distancia, V, con respecto al origen, significa que ahora, nuestro término, nuestro laranjiano, o por lo menos, los términos relevantes, al campo del fotón, tienen, un término, que se conoce, que es un término bilineal, bilineal, porque aparece el campo dos veces, y se acuerdan, que términos, en los laranjianos, dependen, de los campos al cuadrado, por lo menos, para los casos, campo, campo escalar, y campo vectorial, esos son términos, relacionados, con términos de masa, entonces, cuando nosotros vemos acá, que nuestro laranjiano, es un campo escalar, sin ningún problema, que está bien definido, con masa, tenemos este término, que es el bilineal, es el que está asociado, con la masa de la partícula, para un campo vectorial, para el fotón, el término bilineal, va a estar asociado, con un término de masa, es decir, que debido, a que el vacío, ha cambiado de posición, se ha redefinido, porque es un punto más bajo, energéticamente, entonces, desfavorable, el sistema va, va a tender a ir, a ese punto, nuestro, nuestro campo de gauge, que originalmente, era un campo de gauge, sin masa, ahora, ha adquirido, masa, entonces, eso es que significa, que en este caso, en este laranjiano, de, puede escalar, con un potencial escalar, de la forma que les mostré, que es un potencial escalar, que es invariante, ante la simetría, de gauge 1, el laranjiano, de nuestro campo vectorial, o sea, el laranjiano de nuestro fotón, se ha transformado, en un fotón, que tiene masa, un fotón masivo, entonces, esto es uno de los primeros pasos, para entender el mecanismo de Higgs, que significa que, cuando tengamos, bozones de gauge, con masa, lo más probable, es que estos bozones de gauge, provengan, de un rompimiento espontáneo, de una simetría, de alguna simetría, que está asociada, con esos bozones de gauge, aquí nosotros teníamos, la simetría 1 local, que es la simetría de gauge, del electromagnetismo, y debido al rompimiento espontáneo, de una simetría, nosotros hemos quedado, sin simetría 1 local, pero, como consecuencia, nuestro fotón, ahora, tiene masa, ya no es una partícula sin masa, sino que tiene, masa, este laranjiano, que está acá, de esta forma, para un campo escalar, para un campo vectorial masivo, se le conoce, como laranjiano de Proca, y tiene las mismas propiedades, que conocemos antes, salvo que, ese término que está ahí, al cuadrado, si queremos aplicar, la simetría de gauge, que de hecho, ese era uno, en la prueba, aparecía una de esas demostraciones, que hacer, por ejemplo, si tenemos, nosotros sabemos, que la simetría de gauge, nos dice, que nuestro campo, transforma, de esta manera, para que no se confundan, con el otro término, entonces, por ejemplo, nosotros ya sabemos, que el f munu, transforma, de tal manera, que queda exactamente igual, f prima munu, exactamente, f prima munu, pero, los términos que son, amu, amu prima prima, ahora son, amu, amu, menos, de fi teta, amu, menos, de fi teta, amu, más, por lo tanto, aquí estamos viendo, que, cuando tenemos, un campo de gauge, un campo vectorial masivo, o sea, un campo vectorial, que tiene masa, las transformaciones de gauge, ya no lo dejan invariante, este término, el término asociado, con la masa de la partícula, ya, rompe la simetría también, ya, nuestro fotón, ya no tiene, simetría de gauge, eso tiene un montón, de implicaciones, porque sabemos, que la simetría de gauge, es, necesaria, para satisfacer, alguna de las conservaciones, que tiene nuestro, nuestros pozones de gauge, entonces, en este caso, que nuestro fotón, tenga masa, está afectando directamente, a las simetrías, que habíamos dicho, que tenía el electromagnetismo, toda esa lista de simetrías, algunas de ellas, se ven afectadas, por el hecho de que, nuestro laranjiano, dejó de ser, invariante, ante transformaciones de gauge, tipo 1, entonces, eso, ya, se ve entretenido esto, pero tienen que pensar, la aplicación que va a tener, esto que está acá, o sea, que nosotros veamos, que el electromagnetismo, en la vida real, digamos, que el electromagnetismo, es una simetría de gauge, exacta, tiene implicaciones, ya sea, del hecho, de que podamos ver, que la luz, viene de, desde las estrellas, de distancias, muy grandes, de que el electromagnetismo, sea una, una interacción, de largo alcance, y debido a que, si el electromagnetismo, fuera una simetría de gauge, rota espontáneamente, nuestros fotones, tendrían masa, y todas las interacciones, ahora serían, de corto alcance, o sea, ya no, no podrían atravesar, la luz no podría atravesar, todo el universo, podríamos tener, fotones, en reposo, ya que ahora, al tener masa, está, es compatible, podemos ir a un marco de referencia, donde la luz, se encuentra en reposo, etcétera, etcétera, o sea, empieza a correr, una bola de nieve, sobre la fenomenología, de lo que estamos observando, entonces, en este caso, que es para ilustrar, el rompimiento espontáneo, en la simetría, lo estamos aplicando, al caso del, puede escalar, pero ya eso, da una información, súper grande, que es que, los bosones de gauge, asociados con esta simetría, obtienen masa, bien, aparte, aparte de los, de los términos, que ya vimos, también va a obtener implicaciones, sobre el campo, del sector escalar, donde por ejemplo, toman, siguiendo con el laranjeano escalar, y excluyendo el término, que era un cuarto, F1, F1, para no tener que escribir tanto, entonces, si nos damos cuenta, que, al romper espontáneamente, la simetría, y expandir nuestros campos, básicamente, el potencial escalar, que es este que está acá, lo podríamos reescribir, de una manera distinta, simplemente, factorizarlo, ¿cuál es la gracia, de esa factorización? que vamos a dejarlo, de una forma, un poquito más fácil, de visualizar, donde está el mínimo, porque si pongo, que esto está al cuadrado, yo, para que este potencial, sea el mínimo, necesito que, este término, se haga cero, y por lo tanto, ya sé que, FI, conjugado FI, tiene que ser igual a menos, tiene que ser igual a, B cuadrado, partido por dos, para que B de cero, y estemos en el mínimo, este nuevo, del potencial, factorizado, ordenado, de una manera más bonita, pero, lo importante, es que al hacer esa factorización, nos va a aparecer un término constante, que, del punto de vista, de la dinámica, de las partículas, no nos va a afectar, ya que nosotros, cuando vemos la dinámica, nosotros vemos la ecuación de movimiento, que son las derivadas, con respecto a los campos, o las derivadas, dinámicas, de los campos, la derivada laranjera, con respecto a la derivada del campo, y de esa manera, como es un término constante, nos afecta, a nuestra dinámica, a nuestra ecuación de movimiento, una manera, bastante bonita, y elegante, de reescribir el potencial escalar, en vez de escribirlo, como si fuera un polinomio, sino que simplemente, lo estamos factorizando, en términos de, cuánto vale el valor de expectación, del vacío, y los acoplamientos, que están, presentes, entonces, en este caso, en esta parte de acá, nos estamos reescribiendo, el término mu, en función, del valor de expectación, del vacío, y del lambda, aquí ya no existe, el término mu, aquí se existía, ya, simplemente, una reparametrización, del potencial escalar, que vamos a ver, cuál es la implicación, bien, entonces, simplemente, al trabajar de nuevo, sobre, el potencial escalar, vamos a tener, que, lo que teníamos antes, que es este término, que el fi cuadrado, fi, conjugado, fi, menos, valor de expectación, del vacío al cuadrado, partido por dos, que es el término que está acá, de nuestro potencial, va a ser básicamente, este término que está acá, ya no, el único término, donde aparece, el valor de expectación, del vacío, es ahí, todo el resto, es un sigma cuadrado, un chi cuadrado, recuerden que, cuando son bilineales, van a estar asociados, a términos de masa, y tenemos este término, o sea, más, de, b por sigma, entonces, si expandimos, este potencial ahora, el que teníamos, al cuadrado, lo que vamos a obtener, básicamente, para que haya también, el trabajo en la casa, de expandir estos potenciales, es básicamente, vamos a obtener un término, que es proporcional, a sigma cuadrado, que es igual a, lambda, v cuadrado, este es un término, fi al cubo, y este es un término, sigma al cubo, y un término, sigma a la cuarta, que significa que son, términos de interacción, recuerden que, si tiene más de tres campos, o sea, más de dos campos, significa que son, términos de interacción, desde el punto de vista, un laranjiano, después tenemos, un término que es, de tres campos, porque aparece, sigma y chi cuadrado, de cuatro campos, que aparece, sigma cuadrado, y chi cuadrado, y otro término, de cuatro campos, que aparece, chi cuadrado, si nos damos cuenta, no existe el término, chi cuadrado, solamente, o sea, que una constante, una constante, por chi cuadrado, no existe, en nuestro, en nuestro, nuestro potencial, eso va a implicar, que solamente, al ver el, laranjiano, nos vamos a dar cuenta, que debido al rompimiento, espontáneo, de la simetría, debido al nuevo vacío, nuestra partícula, sigma, nuestro campo escalar, sigma, ahora tiene una masa, que es igual a, dos lambdas, por el valor de expectación, del vacío al cuadrado, y nuestro, campo chi, que es la parte imaginaria, asociada, al fi, va a tener, masa cero, entonces nuevamente, tenemos el bosón de Goldstone, que habíamos obtenido, para el caso, de la simetría, U1 global, dentro de todo, en esta, sucesión, de rompimiento espontáneo, de simetría, aquí vimos el caso discreto, una Z2, después vimos, el caso de una simetría, U1 global, y ahora, el caso U1 local, seguimos obteniendo, lo que viene siendo, un bosón de Goldstone, que es el campo chi, con masa cero, nuestro campo escalar, sigma, tiene masa, que es un valor, que depende del valor, de expectación del vacío, o sea, 2 lambda, B al cuadrado, y también, nuestro fotón, ahora es una partícula masiva, entonces, con el solo hecho, de romper la simetría, U1, se han generado, una cadena de, efectos, donde, el efecto principal, es que, tenemos dos partículas, con masa, el fotón, y el campo sigma, y un bosón de Goldstone, que es el campo chi. Ahora, expandimos, nuestro laranjiano, aún más, porque, debido a que, los términos del laranjiano, ahora son gigantes, no los podemos poner todos, en la misma diapositiva, tenemos que ir analizando, los términos a término, entonces, si agarramos nuestro laranjiano, original, con los términos de masa, etcétera, le vamos a quitar el término, que depende del fi, de la masa del fotón, simplemente, para que quede más corto, de describir, entonces, vamos a tener, un término, que es, el término cinético, de nuestro campo sigma, el término cinético, de nuestro, bosón de Gold, del bosón de, Nambu Goldstone, el término, de interacción, entre, fotones, y sigmas, y chi, después vamos a analizar, esto desde el punto de vista, de los diagramas de Feynman, pero aquí tenemos un término, que depende solo de cuatro campos, dos fotones, y dos escalares, tipo sigma, o dos escalares, tipo chi, y después tenemos un tercer término, donde tenemos un fotón, el valor de expectación del vacío, y después tenemos la derivada, sobre chi, y acá tenemos el fotón, sigma, la derivada, sobre chi, chi, la derivada, sobre sigma, digamos que, de estos términos, de los últimos tres términos, hay algo, que en algunos casos, es normal, que por ejemplo, tenemos un fotón, un campo escalar, una derivada del campo escalar, son tres campos, y lo mismo acá, tenemos tres campos, o sea, eso son parte del, laranjiano de interacción, o sea, eso quiere decir que, viene un fotón, y interacciona con sigma, y con chi, de tal manera, que tenemos en un caso, una derivada de cosas, no es un problema, porque un laranjiano de interacción, una partícula, o sea, es una unión, es un vértice, de tres partículas, el término, que es extraño, es, el primer término de acá, porque tenemos, un campo, y otro campo, tenemos, dos campos, eso no es, un término de interacción, eso, lo podríamos pensar, que viene un fotón, y lo queremos ver, como un diagrama, de Feynman, tenemos, vemos que viene un fotón, y, se transforma, en un campo chi, o en este caso, en la derivada del campo chi, donde, la proporcionalidad, viene dado por, la carga eléctrica, del campo escalar, por el valor de expectación, del vacío, entonces, eso es un término, que puede ser un poco extraño, porque eso significa, que estamos generando, debido al rompimiento espontáneo, de la simetría, estamos generando, que, nuestro fotón, se podría transformar, en un bosón de Goldstone, entonces, eso tendríamos que, los fotones, se transforman en bosones de Goldstone, y, podría sonar un poco raro, pero vamos a ver, que significa eso, eso tiene una implicación, bastante directa, y lo vamos a ver ahora, cuando consideremos, las transformaciones de Gage, de nuestros campos, bien, entonces, al considerar, solamente ahora de nuevo, agarramos nuestro laranjiano, y esta vez, nos quedamos solo, con los términos, que dependen de Chi, y de Amu, que son los que nos vamos a centrar ahora, le vamos a poner la lupa, a esos términos de interacción, nuestro laranjiano, tiene, su parte cinética, la parte, que nos mezclaba, el fotón, con el Chi, y el término, que estaba asociado, a la masa, del fotón, todo el resto, de los otros términos, del laranjiano, que estamos analizando, dependen de sigma, o dependen de, exclusivamente del fotón, entonces, solamente nos quedamos, con los términos, que son, puramente, Chi, y los acoplamientos de Chi, con el fotón, los términos dinámicos, del fotón, no nos va a interesar, entonces, lo que si sabíamos, o en originalmente, nuestro laranjiano, tenía, la capacidad, de ser transformado, mediante, transformaciones de gauge, nuestro laranjiano original, el de, que hubo de escalar, está acá, estaba, funcionaba súper bien, bajo esas transformaciones, vamos a ver, si vamos a ser capaz, de, sacar un poco, de información extra, debido, a estas transformaciones de gauge, entonces, por ejemplo, eso no impide, que yo transforme mi campo, simplemente, que, vamos a ver, cuáles son los efectos, de esta transformación, entonces, por ejemplo, vamos a considerar, que nuestro, nuestro fotón, ahora es, el fotón, más, un término, que depende, de la derivada de Chi, o sea, vamos a, recrear, lo que vendría siendo, una transformación de gauge, pero, nuestro parámetro de gauge, que no va a ser, en principio, el término, zeta, que teníamos acá, sino que ahora, queremos ver, cuál es el efecto, si nuestro parámetro de gauge, nuestra función de gauge, es, el campo escalar, Chi, el bosón de Goldstone, lo vamos a incluir, como parte de la transformación, que va a implicar eso, primero que nada, el término, este que está acá, si lo transformamos, va a significar, básicamente, que nos va a quedar, menos Q, por el valor de expectación del vacío, por A mu, por D mu Chi, que vendría siendo, ese término, por S, y el segundo término, sería, este término, por S, entonces, nos va a quedar por un lado, y como aquí tenemos el Q, partido por B, y aquí tenemos el Q, y esos términos, se nos van a cancelar, y lo que nos está dando, es que, tenemos un, menos Q, por el valor de expectación del vacío, por el bosón de gauge, a mu, por la derivada, de nuestro campo Chi, menos, la derivada, de Chi, por la derivada de Chi, la derivada de Chi, por la derivada de Chi, si se acuerdan, el término cinético, está asociado, a la parte cinética, de nuestro campo escalar, que tenemos acá, nos reaparece, o sea, si hacemos una transformación de gauge, este término, nos va a tirar, un término, donde el amú, y el campo, el bosón de Colston, se siguen mezclando, pero aparte, nos va a tirar un término, que es proporcional, al término cinético, del bosón de Colston, ahora, ¿qué pasa con el segundo término? ¿qué pasa con el segundo término? Este término que está acá, si hacemos nuestra transformación, usando esto que está acá, nos va a quedar primero, el primer término, que va a ser el término de masa, o sea, básicamente, si el término bilineal de amú, lo transformamos con la transformación de gauge, nos sobrevive el término de masa, no cambia, y los términos cruzados, por un lado, nos va a dar, un medio, de la derivada covariante de chi, al cuadrado, que es el término cinético, y nos va a dar, de nuevo, el término, donde se nos mezcla el amú, con la derivada de chi, pero, con signo positivo, en el otro caso, teníamos signo negativo, entonces, si nos damos cuenta, al agregar, como transformación de gauge, de nuestro, botón masivo, le agregamos, el, el bozón de Goldstone, lo que estamos obteniendo, es que, muchos de estos términos, se nos van a, cancelar, porque si se dan cuenta, este término que está aquí, se va a cancelar, con este que está acá, desaparecen, o sea, cuando lo agreguemos a este lagrangiano, este, término bilineal, que es menos, si consideramos, este bilineal, con este bilineal, nos van a dar, uno, menos uno, cero, nos van a desaparecer, todos esos términos, y solamente, nos va a quedar, el término proporcional, a la masa, con esa transformación, eso, quiere decir, y eso es la otra, de las implicaciones, gigantes, que tiene, este mecanismo, de rompimiento espontáneo, de asimetría, para, el electromagnetismo, cuando está roto, o para el campo de gauge, cuando está roto, es que pasamos, módulo lagrangiano, donde, tenemos, un bosón de Goldstone, y simplemente, al decir, que el bosón de Goldstone, es parte, del fotón, según la derivada, del bosón de Goldstone, obtenemos, solamente, que el término relevante, o el término, que sobrevive, bajo esa transformación, bajo esa relación, entre fotón, y bosón de Goldstone, es el término de masa, de nuestro electromagnetismo, de nuestro fotón, eso significa, que en el caso, de simetrías locales, que es una diferencia, al caso de las simetrías globales, en el caso, de las simetrías locales, nosotros tenemos, que, el bosón de Goldstone, es absorbido, por el bosón de gauge, se lo come, en el sentido, que, este término, que está acá, el campo chi, viene siendo ahora, parte, del campo, electromagnético masivo, eso significa, tiene, del punto de vista fenomenológico, tiene dos, tiene tres implicaciones básicas, una, que cuando tienes una simetría, cuando uno tiene una simetría, de gauge local, los bosones de Goldstone, desaparecen, porque son parte ahora, de los bosones de gauge, masivos, los bosones de gauge, que antes eran sin masa, que tenían, dos polarizaciones, polarizaciones, transversal, y bueno, transversal hacia arriba, y transversal hacia el lado, por llamarlo así, o helicidad positiva, helicidad negativa, debido a que, son masivos, y que se han comido, al bosón de Goldstone, ahora, tienen una, generan una tercera, polarización, la polarización, que podríamos pensarlo, como una polarización, longitudinal, o sea, por un lado, tenemos las dos polarizaciones, transversales, donde nuestro fotón, oscila, perpendicular, a la propagación, y ahora, gracias a, el nuevo grado de libertad, que adquieren, que es el bosón, de Nambu Goldstone, nuestro fotón, ahora, tiene un grado de polarización, que es longitudinal, o sea, que se propaga, o sea, que la vibración, por decirlo así, va también en la dirección, de la propagación, de nuestro fotón, del punto de vista fenomenológico, el rompimiento espontáneo de la simetría, de simetrías locales, implica fotones con masa, con más grados de polarización, que los bosones de Goldstone, no se ven, no vemos partículas pseudoescalares, sin masa, y eso, es una de las señales, también presentes, para el modelo estándar, por ejemplo, cuando habíamos visto el caso, de una simetría, U1, global, nos quedábamos, con los bosones de Goldstone, no los podíamos, hacerlos desaparecer, entonces, en ese sentido, si la simetría que se rompe, es global, uno debería ver, partículas escalares sin masa, en el modelo, y observarlo en el experimento, claramente, si son partículas físicas, son partículas que se podrían observar, en un experimento, en este caso, si el rompimiento, es de una simetría local, esos bosones de Goldstone, en realidad, no son, no se pueden observar, porque son parte, del, botón, o sea, en este caso, el bosón de Gauss, masivo, y eso, tiene una implicación, súper grande, muy bien, entonces, ahora, como para, para ir considerando, otros detalles, técnicos, esto es más técnico, que lo que vamos a ver, cuando, antes veíamos, la simetría de Gauss, nosotros nos damos cuenta, que en principio, en este, bueno, lo que estamos viendo acá, que nosotros estamos, fijando, el gauge, para que se coma, el bosón de Goldstone, entonces, es una, una implicación grande, pero, cuando habíamos visto, la simetría de gauge, en QE de escalar, básicamente, nosotros, podíamos fijar, el gauge, y nuestra simetría, quedaba exactamente igual, básicamente, estamos fijando, podíamos fijar, el valor de, theta, de tal manera, que el fotón, siguiera, en el gauge de Lorentz, o en el gauge de Coulomb, etcétera, 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 pero eran fijaciones, que eran, por sobre, el laranjiano, básicamente, yo al laranjiano, tengo el laranjiano, y después digo, bueno, yo quiero que, de Mu Chi, sea igual a cero, que eso implica, un gauge en específico, el gauge de Lorentz, o el gauge de Coulomb, o lo que sea, si acuerdan, el gauge de Lorentz, era decir que, de Mu a Mu, era cero, eso implicaba, que nuestra función de gauge, tenía que tomar una cierta manera, para que eso siempre se cumpliera, pero eso lo estamos aplicando, a posterior, y sobre, nuestros campos, una manera de, aplicarlos, dentro del laranjiano, a la misma manera, si se acuerdan, un poco los multiplicadores, de Lagrange, y básicamente, uno agrar al laranjiano, más lambda, a veces la restricción, uno puede incluir, dentro, del mismo laranjiano, lo que se conoce, el término de fijación de gauge, o sea, aplicar, la simetría, o sea, un gauge en específico, dentro del laranjiano, manteniendo, la simetría de gauge, entonces, en el caso del, del electromagnetismo, por ejemplo, como tenemos la libertad, de escoger, cualquier, valor, o función, de nuestra función teta, la función de gauge, en principio, uno puede tomar, una función arbitraria, y los observables, deberían ser invariantes, ante la elección del gauge, ya que sabemos, que el laranjiano no cambia, debido al gauge, que estamos tomando, debido a esa restricción, nuestro laranjiano no cambia, por lo tanto, las ecuaciones de movimiento, no cambian, y por lo tanto, los observables, no cambian, entonces, como a veces, puede ocurrir, en casos, en ejercicios de mecánica, o lo que sea, que a veces, es mucho más fácil, resolver un problema, en coordenadas esféricas, que en coordenadas cartesianas, también, van a haber situaciones, donde, escoger un gauge, aliviana mucho, el cálculo, de un proceso en específico, entonces, a esto le vamos a llamar, el proceso, de ajustar el gauge, dentro del mismo laranjiano, se le va a llamar, la fijación de gauge, entonces, por ejemplo, una de las formas más, estándar, o una de las parametrizaciones, más conveniente, para fijar el gauge, esta forma, que se le llama, el gauge, R, Rx, que es básicamente, menos un medio, es el parámetro de xi, por la derivada de, mu, a mu, igual a cero, entonces, aquí ya podemos ver, que, dependiendo del valor, que adhiera de xi, vamos a tener, distintos valores, vamos a tener, distintos gauge, por ejemplo, los gauge, que son más famosos, son, el gauge, si, igual a cero, o sea, yendo a cero, que significa, se le conoce también, en la literatura, como el gauge, del and down, que es equivalente, al gauge de Lorentz, equivalente a decir, por otro lado, tenemos otro de los gauge, que se le conoce, como el gauge de Feynman, que simplifica mucho, los cálculos, cuando tenemos propagadores, de partículas, que es, cuando xi, es igual a uno, y otro gauge, que es el gauge de Gini, cuando, cuando es igual a tres, y eso tiene otras propiedades, que mucho, se reduce los cálculos, por ejemplo, cuando nos vamos a cálculos, a un loop, o, teoría de perturbaciones, grandes, órdenes más grandes, teoría de perturbaciones, de los procesos que queremos calcular, ese tipo de gauge, escoger este parámetro de gauge, igual a tres, simplifica esos cálculos, entonces, digamos, la idea aquí, que está detrás, es, sabemos que, nuestro laranjiano, es invariante de gauge, y sabemos que, los observables, van a ser invariantes de gauge, invariantes de la elección de gauge, no invariantes de gauge, per se, sino que invariantes de la elección del gauge, entonces, en algunos casos, va a ser más sencillo, calcular algo, si nos fijamos, si nos ponemos en un gauge, en específico, como sabemos que, todos los, la elección, así relevante, se cancela al final, para el punto de vista, de lo observable, entonces, le sacamos partido, en el caso, de que estamos, en un escenario, donde, nuestra simetría de gauge, se ha roto, debido a un rompimiento, espontáneo de simetría, el gauge, cambia un poquito, o la fijación de gauge, cambia un poquito, en el sentido, que ahora incluye, el valor, de la masa, del campo de gauge, que estamos considerando, entonces, en este caso, para el caso de bosones de gauge, masivos, que es el caso, que estábamos viendo antes, para nuestro, rompimiento espontáneo, de simetría, U1 local, nosotros tenemos, que el término, de fijación de gauge, va a ser, menos un medio, de mu a mu, menos, el parámetro xi, por la masa de A, por la masa del fotón, por el parámetro, por el bosón de Goldstone, chi, todo eso al cuadrado, de tal manera, que, debido, aquí estamos en un escenario, donde nuestro fotón, no tenía masa, por eso solamente, era de mu a mu, al cuadrado, ahora tenemos el caso, donde el fotón, tiene masa, y tiene una masa, que depende, del gauge, o sea, esto es para fijar el gauge, simplemente, entonces, en este sentido, nosotros vemos que, de nuevo van a existir, distintas fijaciones, para el parámetro xi, que permite sacar, conclusiones, más fáciles, para algunos observables, como el gauge del and down, que significa, que el parámetro xi, se hace cero, básicamente, que esto que está acá, desaparece, el parámetro, de gauge, de, Feynman, de Feynman, que tenemos, que el parámetro, de gauge, sí, es igual a 1, eso significa, que, nuestro campo, cero escalar, tiene una masa, igual, a la masa del fotón, y otro término, que es el gauge, a infinito, hay que tomar el límite, claro, bueno, aquí faltó, tomar el límite, más que hacer la igualdad, lo bueno, como les decía, es que, estos términos, la elección, del parámetro xi, no va a afectar, a lo observable, pero sí, va a afectar, a la simplificación, de un calco, entonces, tiene su ventaja, escoger el gauge, muy bien, entonces, bueno, vamos a dejar la clase hasta acá, ya que, próxima clase, vamos a empezar a ver, lo que es, el mecanismo de Higgs, y la implicación, del mecanismo de Higgs, para que, para ver, cómo se manifiesta, el rompimiento espontáneo, en simetría, en el caso, de las partículas, del modelo estándar, antes de entrar, al modelo estándar, probablemente tal, vamos a tener que aprender, cómo funciona, el mecanismo de Higgs, en el contexto, de las interacciones, del modelo estándar, entonces, aquí entramos, con una, un pequeño, una, una bola de lana, en cierta manera, porque, tenemos que empezar a atacar, el problema del modelo estándar, pero tenemos que ir, caracterizando distintas partes, de su fenomenología, para tener una, una idea, en general, de por qué el modelo estándar, está basado en ciertas simetrías, y cómo esas simetrías, finalmente, logran, manifestarse, en un modelo que está, experimentalmente, comprobado, en ese sentido, nos está dando, una buena indicación, sobre, la estructura, en la cual, se sustentan, los procesos fundamentales, y la naturaleza, muy bien, entonces, vamos a dejar la clase hasta acá, vamos a continuar, el próximo, miércoles, a la hora de siempre, a las 2.30, y así, vamos a seguir explorando, estas otras facetas, del modelo estándar, bueno, entonces, paro de grabar, y, si tienen dudas preguntas, me las pueden hacer, bye,